Hola, salam alaikum. Bueno, hoy vamos a hacer un bizcocho de chocolate que está buenísimo. Tendréis que probarlo. Bueno, vamos ahora con los ingredientes. Bueno, por aquí tenemos 4 huevos, un sobre levadura que tiene 15 gramos, una ralladura de una naranja. Es importante que solo ralléis lo que es naranja, lo blanco no. Luego 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 400 gramos de harina, 200 mililitros de nata, un vaso pequeño de aceite que vale a 120 mililitros, 250 gramos de azúcar y 100 gramos de chocolate. Sí, para postres y eso. Y muy importante los moldes que, por ejemplo, como este, que es muy fino, la temperatura del horno tiene que estar a 160 como mucho y la duración de 60 minutos así. Y si vas a utilizar uno grueso, como este que voy a utilizar yo ahora, este necesita 180 grados de horno. Tiene que estar un poquito más fuerte porque tarda más en cocer y el tiempo en 45-40 minutos así, más o menos. Yo lo que voy a utilizar en este caso voy a utilizar este negro que me gusta más porque por el tener el agujero en el medio y el otro más bien para tartas así. Así que, bueno, vamos a empezar ahora primero con los huevos. También lo podéis batir con una batidora de mano, si tienes la eléctrica mejor, que bate más. Y bueno, vamos ahora con los huevos. Así, los batimos un poquito. Nos vamos batiendo bien hasta que se haga un poquito así de espuma. También se puede hacer a mano con la batidora manual, no hay problema, aunque con esta es más fácil, te cansas menos, la verdad. Cuando ya los huevos hayan hecho así un poquito de espuma, añadiremos azúcar, los 250 gramos de azúcar. Lo mezclamos bien, así, un poquito, no mucho y cuando ahí ya se integre todo, ya está. Luego añadiremos la ralladora de naranja y es muy importante que no ralléis mucho la naranja, solamente la naranja nada más. Luego también echamos la mantequilla ya directamente junto y batemos un poquito la mantequilla para que... Y es muy importante también que la mantequilla esté a temperatura ambiente, o sea, que esté fuera, por lo menos dos o tres horas antes de hacer, para que esté blandita. Y los huevos igual, la nata también, o sea, que todo, mejor tenerlo a temperatura ambiente. Y luego echamos la nata, cuando ya esté bien mezclada la mantequilla, y también el aceite. Mezclamos todos los ingredientes así bien, así para que se integre todo junto. Y luego cogemos un tamizador, esto es para tamizar harina, para que no se queden así bolitas. A mí me gusta hacerlo así, mejor que echarla directamente, para que el bizcocho suba más. Ah, también una pizca de sal, que se me había olvidado al principio, así que la he hecho al final. La heladura la mezclamos con harina, es importante dejar la heladura hasta el final, para que nuestro bizcocho suba. La mezclamos así un poquito con la cuchara, para integrarla bien en la harina. Y luego ya la pasamos así tres veces. Echamos este primero, lo tamizamos así. Para que se quede bien suelta la harina. Yo estaba haciendo así, pero me salía toda la harina afuera, así que al final me he cogado una espátula, mejor. Porque esa es muy fuerte, y así que lo hago con esta o con una varilla de esta, no vale. No vale. Y todo junto, hasta ya terminar todo. Y luego untamos el nuestro mantequilla o aceite, lo que preferáis. Yo lo hago con mantequilla mejor, para que se quede más seguro, no lo quede más. Y luego echamos un poquito de harina también. Para que no esté bien. Así por todos lados, así que intentar espaciarlo por todo el molde. Y luego ya echamos nuestro bizcocho. Y dejamos un poquito al final, o sea, un poquito, así un vaso más o menos. Aunque lo veáis así que está espeso. Está espesa la masa, pero no pasa nada, no os va a salir el bizcocho duro. Y luego la otra mitad, bueno, no es mitad, solamente un poquito nada más. Y echamos nuestro chocolate cuando ya está derritido. Yo lo pongo a baño María, así. O lo puedes hacer en microondas, es decir, por 4 segundos, 5, ya hasta que se derrite. Así lo echamos todo, lo mezclamos bien, lo enterramos bien con la masa que nos ha quedado. Así lo echamos todo. Que la masa se queda un poquito espesa por la nata, la mantequilla, pero luego al ponerlo en el horno ya como que se derrite eso y está bien nuestro bizcocho. Y este bizcocho sale más bien así como mojado un poquito, no sale muy seco. Es por el chocolate y la nata, por eso se queda así. Pero está muy bueno, la verdad. Bueno, movemos así un poquito el molde para que se haga bien, para que no se quedan ahí grumos. Y ya lo ponemos por encima. Y esto luego, cuando suba el bizcocho, lo del chocolate se va metiendo para adentro porque es más pesado. Aunque luego se queda un poquito, se puede quedar algo por arriba, no pasa nada. Y luego, al cortarlo se ve que se ha quedado dentro del chocolate. Lo arreglamos un poquito así con una espátula para que se haga bien la forma y eso. Y bueno, el horno tiene que estar encendido antes de empezar. Yo tengo este así pequeño que también vale, quedan los bizcochos muy bien. Lo enciendo solamente la parte de abajo a 180 grados y luego pasadas media hora lo abro. O sea, no se puede abrir antes porque si no se nos va a bajar todo. Cuando pases a media hora lo enciendemos arriba también las dos partes y dejamos así 10 minutos 15 y ya lo miramos si está hecho con algún pincho. Lo pinchamos. Si sale limpio, pues ya está hecho. Y bueno, ya está listo nuestro bizcocho. Y después de apagar el horno, dejarlo 10 minutos en el horno. Y fuera igual, dejarlo hasta que se enfríe un poco para que no se pegue el molde. Y ya está, ya está hecho nuestro bizcocho. Aunque me ha salido un poquito blanco por la parte de dentro porque como os dije el molde es muy grueso y siempre necesita un poquito más de hornearlo un poco más. Pero aún así está muy bien. Y el chocolate por dentro se queda como mojado y esos chocolates no es que esté crudo, o sea que no os preocupéis por eso. Y ahora lo vamos a cortar y ya lo vais a ver cómo está dentro. Bueno, espero que probéis esta receta, que sale muy bien. En otro día os haré una de un bizcocho así normal, sin chocolate, sin nata ni nada, que también sale muy bueno. Y así sale, está muy bien. Y bueno, espero lo proben y que os guste. Y hasta otro vídeo en charla. Adiós. 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 Adiós.